La derecha La derecha ¿Está bueno? ¡Obermaradse ahí! ¡Obermaradse ahí! ¡Obermaradse ahí! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oílo! Todos por igual ¡Este! 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 ¡Vamos! ¡Noelia! ¡Nos vamos! ¡Pero que su pueblo nos va a contar en todo esto! ¡Vamos, mi maricón! ¡Olé! ¡Estás para igual! ¡No le haces! ¡No llores, guapa! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga a continuar! ¡Bueno, no corre! ¡La izquierda atrás! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡No podemos ir andando! ¡Vamos! ¡La izquierda atrás! ¡La izquierda atrás! ¡La izquierda atrás! ¡Mamá! 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 Bueno, seguimos girando! Bueno, poco a poco la izquierda por igual. ¡Pierda por igual! ¡No corres! ¡No corres! ¡Balances! ¡Vámonos de frente! ¡Pierda la derecha! 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 ¡Gracias!